En apenas unos segundos has visto germinar una planta y unas flores abriéndose. En tiempo real tendrías que haber esperado semanas. Todo lo que merece la pena en la vida lleva tiempo. Las prisas, la impaciencia son enemigas del reino. Transformar la realidad acercándola al sueño de Dios no es cuestión de días. De siempre se ha dicho, las cosas de palacio van despacio. La conversión de un corazón no sucede de la noche a la mañana. Pero que no sea inmediato no quiere decir que no sea posible. Lo importante es el proceso y los procesos hay que cuidarlos. Pero con cuidado, con paciencia, con esperanza, con fe, todo llega. La acción transforma. La justicia vence. La vida se hace plena para todos. La utopía se convierte en realidad. A pesar de nuestros errores, de nuestros egoísmos, de nuestras perezas, Jesús nos cuida. Tiene paciencia, esperanza y fe en nosotros. Siempre nos da otra oportunidad. Pero nosotros, ¿se la damos a Él? La vida se hace plena para todos. La vida se hace plena para todos.